vamos a hacer esta pieza en estambre en color amarillo y un gancho de aluminio del número 2.5 comenzamos con 5 cadenas hacemos un punto deslizado en la primera de ellas para formar un anillo enseguida 2 cadenas y dentro de ese anillo vamos a tejer 14 medios puntos altos cargo el gancho, saco un punto y cierro los 3 puntos juntos cargo el gancho, saco un punto, cierro los 3 puntos juntos, esos son medios puntos altos debo tener 14 en esta vuelta más las 2 cadenas de inicio para cerrar la vuelta hacemos un punto deslizado en el segundo punto que tejimos la vuelta número 2 se comienza con 2 cadenas y vamos a tejer en cada punto 2 medios puntos altos juntos en total nos deben quedar 28 medios puntos altos más las 2 cadenas de inicio cerramos esta vuelta como la anterior haciendo un punto deslizado en el segundo punto que tejimos vamos a iniciar la vuelta número 3 con 2 cadenas y vamos a tejer un punto en cada punto son medios puntos altos también en total nos deben quedar 28 medios puntos altos más las 2 cadenas de inicio esta vuelta se va a cerrar en el segundo punto con un punto deslizado al igual que las 2 vueltas anteriores vamos a tejer 2 vueltas más pero en este caso se van a hacer en macizos cada vuelta la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada punto recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos 1, 2 y 3 nos deben quedar también 28 puntos más las 3 cadenas de inicio en cada una de las 2 vueltas y vamos a cerrar cada vuelta al igual que las anteriores en el segundo punto con un punto deslizado así deberían quedar las primeras 5 vueltas hacemos 3 cadenas y ahora sobre las 3 cadenas de inicio de la última vuelta o de la vuelta anterior vamos a tejer puntos incompletos un macizo incompleto dos macizos incompletos una vareta incompleta todos se van quedando en el gancho una segunda vareta incompleta cargo el gancho y saco un punto cargo el gancho lo coloco entre la vuelta 4 y 5 y saco un punto también cierro los primeros dos puntos juntos los siguientes dos y después el que tengo en el gancho más uno este que tengo en el gancho más uno el del gancho más uno y así hasta terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja de la nube vamos a ubicar los seis puntos centrales de esta pieza que forma la cola vamos a contar 12 puntos y ahí vamos a colocar el gancho hacemos una cadena y en ese mismo punto un medio punto después un medio punto en cada uno de los siguientes cinco puntos en total aquí nos quedaron seis medios puntos hacemos una cadena volteamos el tejido y vamos a tejer seis medios puntos nuevamente un punto en cada punto hacemos dos cadenas volteamos el tejido y en cada uno de los puntos vamos a tejer dos medios puntos altos juntos recuerden que son cargando el gancho sacando un punto y cerrando todos los puntos juntos ese es el medio punto alto hacemos dos cadenas y vamos a tejer un medio punto alto en cada punto hasta completar 12 medios puntos altos hacemos tres cadenas hacemos tres cadenas volteamos el tejido vamos a tejer un macizo incompleto en el primer punto un macizo incompleto en el segundo punto y cerramos los tres puntos que tenemos en el gancho juntos en una sola vez voy a repetir ese paso un macizo incompleto en el primer punto un macizo incompleto en el siguiente punto y cierro los tres puntos juntos voy a repetir este paso hasta terminar la vuelta al terminar vamos a hacer una cadena de remate y a dejar unos 15 centímetros de hilo para poder coser ahora con la aguja lanera vamos a cerrar esta parte al llegar aquí deslizamos la aguja por la parte de abajo hasta aquí y comenzamos a coser hacia abajo toda esta parte más tres puntos del cuerpo y sí al llegar aquí podemos colocar un poco de relleno para que le dé forma a la cabeza y continuamos cosiendo hasta esta parte cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lana ahora vamos a tejer dos piezas de la siguiente manera hacemos un anillo mágico después una cadena dentro del anillo un medio punto cinco cadenas y atravesando el medio punto que tejí voy a hacer una vareta recuerden que esa la cerramos en dos pasos enseguida un medio punto dentro del anillo y voy a repetir lo que hice aquí cinco cadenas una vareta atravesando el medio punto que hice un medio punto en el anillo y repito una vez más cinco cadenas una vareta en el medio punto que tejí un medio punto y un punto deslizado en el primer punto que hice vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y vamos a ocultar con la aguja lanera la hebra de inicio y la de terminación vamos a tejer la siguiente pieza con el mismo número de gancho pero el estambre tiene que ser más delgado vamos a tejer seis cadenas y contando del gancho hacia adelante en la cuarta cadena vamos a tejer dos macizos juntos en la siguiente cadena dos macizos juntos también después tres cadenas y en la última cadena que nos queda un punto deslizado tejimos en este lado de la cadena ahora vamos a tejer sobre el lado de acá tres cadenas en el primer punto dos macizos juntos en el siguiente punto dos macizos juntos también tres cadenas y un punto deslizado en el último punto vamos a cortar el hilo dejando unos 10 centímetros o 15 para poder coser vamos a coser esta pieza solo por el centro y la vamos a colocar contando de la base del cuello hacia arriba entre la vuelta tres y cuatro en esa división de ambas vueltas va a quedar esta parte entonces vamos a dar una puntada solo en un costado pasamos el punto central y salimos por el otro costado y repetimos ese paso damos una puntada en el primer punto salimos por el otro y después ya nada más ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera y debió quedarles así el siguiente paso es pegar o coser las alas de esta forma no debe rebasar el tejido debe quedar alineado con él así y para decorar le pegué ojitos móviles las pestañas las recorté en terciopelo sintético negro y le hice un moñito con una gomita una liga una donita y por último su salero y aquí pueden ver como se aprecia en otro color espero que les hayan gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!